Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos Hermosillo, son, hace un par de días Lupillo Rivera realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Facebook para presentar a su prima Katia Saavedra, chica originaria de Hermosillo que a sus 13 años ya tiene claro que quiere seguir un camino en la música. Nos dijeron que teníamos un prima que cantaba y ahorita vamos a revolver el asunto, vamos a revolver el agua. Si tenemos un pariente que anda chambeando tenemos que apoyarlo y sería gacho no apoyarlo, empezó diciendo Lupillo a sus más de 2 millones de seguidores. El hermano de la fallecida Jenny Rivera contó que la familia de Katia viajó a Los Ángeles, California desde la capital sonorense para grabar en estudio, algo que el cantante, compositor y productor del género regional mexicano optó por mostrar en directo. Ustedes van a decir si canta bien o no, ustedes tienen que decirlo, sean honestos. Quiero saber si ella realmente le va a gustar al público, es una canción cover obvio estamos calando en el estudio, añadió antes de que se escuchara el tema, ya te perdí la fe, original de la arrolladora banda El Limón. El talento de la Hermosillín se hizo que empezarán a llegar una gran serie de comentarios en los que se halagaba la voz de Katia, se le pedía a Lupillo que la apoyara e incluso se dijo que cantaba mejor que Chiquis Rivera, algo que generó un largo debate. Dos años cantando al terminar de grabar la canción Katia Saavedra apareció frente a la pantalla para saludar a los seguidores del cantante quien señaló su edad y que solo tenía dos años cantando. Es una niña no vayan a estar ahí mandando ping, mensajes raros ping. Vatos es una niña, antes de que empiecen, comentó entre bromas y risas, la verdad no íbamos a poner nada de que si era pariente o no pero la gente ahí va a saber, agregó. El cantante pidió que se apoyara a los nuevos artistas y que buscaran a Katia en sus redes sociales porque está cabrona para cantar. Para quien decida hacer esto se encontrará con que Katia participó en la primera edición de La Voz Kids en México quien adicionó con el tema Happy de Farrell Williams y terminó por irse al equipo de Maluma. En este reality Katia llegó hasta la etapa de Las Batallas donde también cantó en inglés y compitió contra otros dos concursantes. La sonorense también participó en 2017 en Tengo talento, mucho talento, donde interpretó, porque no le calas, de Jenny Rivera y, me vas a extrañar. Aunque tuvo muchos halagos de parte del elenco no pasó a la final al haber olvidado la letra del tema de la banda MS. Katia Saavedra actualmente está centrada en subir contenido a su canal de YouTube en el que ya tiene varios covers de distintos géneros y tiene grabado un disco también de covers. X-P-I-S-J-E-N-E-2018 Calificar la nota 5 ratings Yo expreso, repórtanos por WhatsApp 6-6-2-1-2-6-2-7-2-1-X Resultados de la encuesta Resultados de la encuesta ¡Gracias!